Soy Agustín Castro, así que a quien le llegue mi esencia, mi arte, mi voz, mi alma, canten conmigo. Tiene que llegar a 92, 74 puntos. No pasé al podio, pero sé que a alguien le llegó, sé que me han escuchado y así que bueno, estoy abierto a propuestas. Señores, ahora viene, este chico que es tremendo. La otra vez la rompió con su prestigio. Sí. Me gustaría que haga algo en castellano. Sí, pero creo que de la misma onda. Me gustó mucho cómo le queda. Ese estilo. Sí. Amo porque están mucho más relajados todos y se pueden lucir. Se los notan como más sueltos. Una noche muy emocionante la de hoy, donde dos van a clasificar. Canta conmigo ahora la revancha. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Soy Agustín Castro, vengo de Jujuy. Estoy muy, muy, muy agradecido de estar hoy aquí otra vez. Me siento muy orgulloso por mí mismo por haber llegado acá y no haber bajado los brazos. Porque por ahí pasa que uno quiere hacerlo. Y realmente esto es una motivación enorme. Este momento también es una puerta, una ventana gigante para ser visible. Y también como para llevar un mensaje para todas las personas que están detrás de la pantalla. Que se puede, que se puede, que hay que meterle corazón. Así que les quiero regalar un poco de mi alma y de mi corazón para que canten conmigo. Vamos, vamos, vamos Agustín. Me gusta, eh. El jujeño se la manga. Gracias por esta oportunidad. Dice. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo no. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, no, ya sé qué pasa, no. No será tan simple como pensaba, no. Cómo abrir el pecho, no. Y sacar el alma, no, no. Una cuchillada, pero de amor. Luna de los pobres siempre abierta. Yo, dale. Yo vengo a ofrecer mi corazón. ¿Cómo dice? Como un documento inalterable, no. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de paz y sellos y de esperanza. Palmas. Hablo por la vida, hablo por la nada, no. Hablo de cambiar yo que está en nuestra casa. De cambiarla por cambiarlo más. ¿Cómo dice? ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo no, yo no. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Dice. Yo. ¿Quién dijo que todo está perdido? No, 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 no. Y yo vengo a ofrecer mi corazón. ¡Viva, Jujuy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Jujuy! Y aguante, Jujuy. Claro que sí. Y lo metiste ahí en el final. Fuerte, Jujuy, hermosa. Ese grito jujeño al final lo tenía guardado adentro porque te lo meto acá en el final. ¡Vamos! ¡Aguante, Jujuy! Felicitaciones, eh. Gladys, otra norteña ahí. No, te amo fuerte, realmente. Y quiero decir, Marcelo, que este programa de verdad, lo más importante que yo estoy notando, particularmente es el detrás, es cómo apoya a la familia, a estos artistas que vienen y nos brindan su música, que para mí, y creo que para toda la gente que canta, bueno, yo me anoto que canto porque lo hago de verdad con el corazón, hago música con el corazón, ellos lo dan todo ahí y para mí son ya artistas, son todos cantantes, los noto que la familia lo acompaña, ese detrás de todos los que han participado, el apoyo de la familia es lo más importante, lo mejor que sucede acá y ustedes que vienen y nos brindan su voz, su magia, vos tan personal lo que hiciste, tan tuyo, yo también, no te voy a votar porque te amé y hoy te vi y te dije te amo, o sea, y ahora la rompiste de nuevo, es tremendo lo que haces. Sos vos, sos vos desplazándote, hablando, haciendo lo que querés con tu voz, amé, te amo y bienvenido a todos los que vienen a brindarnos su mágica voz, su alegría y su arte, que es tremendo, de verdad, un aplauso enorme, por toda la gente como vos, hermoso. Locho, te encantó también. Sí, me encantó, vos hacés tu propia música. Sí, tengo mi propia música, sí, estoy ahí cocinando cositas, así que... ¿Dónde la busco? La aparezco como Agustín Castro en YouTube o como agustincastro.ar, ahí en las redes, en Instagram, así que... Le das mucho tu onda a canciones de otro, quería escucharte a vos. También, sí, de todo un poquito. Ahí te voy a escuchar. Gracias, gracias. Muy bien, vamos todavía. ¿Escucho? Sí, auténtico y decadente, en el buen sentido, ¿no? Como lo llevábamos nosotros, que menos por menos fue más. Me encantó. Y aparte, sacamos un disco que se llama Cualquiera puede cantar. Imagínate quién te lo dice, ¿no? Que ha imitado a Johnny Tolengo en alguna ocasión, así que... Traté de ser Mick Jagger, pero nunca pude. No, no, me encantó, me encantó la versión y cuando tiraste ya los agudos, ya ibas por más, por más y seguí, seguí adelante. Vamos. Creo que está muy bueno. Gracias. Muy bien. Silvi, ¿vos cómo lo viste? A ver, siempre digo que el que no está dispuesto a perderlo todo no está preparado para ganar nada y tú hoy lo diste todo y lo que decías al principio de que cueste lo que cueste, tú persevera, ve, tienes la actitud, tienes el talento y tienes las ganas y el amor por lo que haces, así que para adelante. Vamos todavía, muy bien. Y el gaucho, Luisito, que... ¿Cómo va? Bueno, primero, Marcelo, agradecerte a vos y a toda la producción que el programa sea tan federal, es genial. Yo todavía estoy esperando que canten algo de folclore, pero bueno. Y a vos agradecerte que no vengas con la lástima del, viste, que vengo del interior y que... Dale, ya, vino, se hizo cargo del escenario, cantó, bailó, hizo todo y nos levantó a todos. Eso es genial, ese es el mensaje, ¿sí? No es por la lástima, es por ahí. Y es genial lo que haces. Buenísimo. Te rebanco. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Muy bien. Señores, vamos a ver el puntaje entonces. Dil Jurado de Canta Conmigo ahora en esta revancha espectacular donde dos van a clasificar. 66 es el puntaje donde se corta. Ahí en Sani, 66. Después tenés 88 que tiene Magalén y tienes 94 que tiene Florencia. Vamos a ver para el jujeño. Agustín Castro, el puntaje de Canta Conmigo ahora es... ¡82 puntos! ¡82 puntos! ¡Gracias! ¡82 puntos se mete en el podio el jujeño Agustín Castro!